Ahora mismo, ¿en qué nivel estamos? Buenas tardes, porque decís que la factura puede ser la más alta de la historia en un mes de junio. ¿Qué tal? Sí, el junio más alto de la historia sin duda, igual que hemos tenido el mayo más elevado, pero además el segundo recibo más caro. Esto es que está sobrepasando todos los límites. Ya la factura del usuario medio se ha inflado, con los datos de los 15 primeros días de junio, en casi 28 euros. O sea, hemos pasado de los 60 y pico de hace un año a 88. Una auténtica barbaridad. Y si miramos el precio del kilovatio hora, con ese nuevo modelo por tramos, el precio medio ponderado a los niveles de consumo del usuario medio en España ha subido un 74%, que se dice pronto. Ahora mismo entonces el precio de la electricidad sube, sigue una escalada. Rubén, ¿tú crees que con la ala de calor va a seguir subiendo? Es decir, ¿en qué os basáis para creer que junio terminará con la factura más alta de la historia? Es que ocurre siempre. El mes de junio y julio es especialmente caro. No tiene pinta esto de que va a llevar una tendencia a la baja en las próximas semanas. Con lo cual, si lo que llevamos de mes ya representa el segundo recibo más alto, no podemos descartar que julio se pueda convertir en el mes más caro a nivel histórico. En parte depende del gobierno que pueda hacer cosas. Estamos pidiendo cosas, desde luego. Hemos planteado que hay que adelantar el horario valle, que no es la gran solución al problema, evidentemente, pero al menos aliviaría un poco el incremento que estamos teniendo. Que la gente pueda tener un horario de 10 de la noche hasta las 8 de la mañana con el horario menos caro, pero en cualquier caso hay que acometer más medidas. Mira, el gobierno nos ha vendido la idea de que, hombre, sube algo más el kilovatio hora con su medida de media, pero la potencia va a ser más barata. Y lo prometieron cuando firmaron el acuerdo de gobierno, eso hay unidas Podemos. ¿Sabes cuánto ha bajado la potencia contratada? Un 14, un 14% nada más, cuando con los gobiernos últimos del Partido Popular subió un 103. Si así pretenden compensar la barbaridad que ocurrió hace unas dos legislaturas, pues la verdad es que los consumidores lo llevamos claro. No están resolviendo el problema en absoluto. Rubén Sánchez Facua, consumidores, ¿por qué está subiendo el precio de la electricidad? ¿A qué se debe? Porque hay quien dice, a ver, que adelantando la hora en la que es más barata la luz, tampoco es tanto, que lo gordo está en otra cosa. ¿Dónde está lo gordo para que esté subiendo el precio de la electricidad? Y es una constante, algunos no hablan de esto, pero es que sigue subiendo. Luego igual cuando llegue el recibo se llevarán la sorpresa. ¿Por qué sube? Llevamos muchísimos meses con subidas con la historia de los derechos de emisión de CO2, que en Europa también está habiendo un incremento, pero lo cierto es que tenemos una subida en España bastante mayor a la media europea. Las eléctricas están especulando. Este modelo de fijación de tarifas en una subasta marginalista favorece que sea mucho más fácil inflar el precio, incluso sin saltarse la ley. Ya veremos si lo están haciendo. Bueno, suponemos que competencia estará monitorizando cómo funciona el mercado. El gobierno ha alterado el sistema y ahora nos sube él por su cuenta un poco el precio del kilovatio hora, un poco o un mucho. Aunque desde luego la gran parte de la subida la tienen las propias compañías, que como sabes, a principios de este año, el primer trimestre, las tres grandes han ganado cerca de 2.000 millones de euros. Ese dinero sale de algún sitio, entre otras cosas, especular. Y hay muchas medidas que podría cometer el gobierno. Nosotros no nos cansamos de pedir que se cumplan compromisos de acuerdo programático, bajar la potencia muchísimo más, porque esta bajada del 14% es prácticamente insignificante. Y los primeros kilovatios hora del recibo que nos prometieron PSOE y Unidas Podemos que iban a bajar y no han llevado a cabo la medida. Yo creo que hoy por hoy ya, tanto los ministros del PSOE como los Unidas Podemos tienen de una vez que poner las cartas boca arriba en relación a la regulación eléctrica y decir qué pretende cada uno. Porque lo que no nos sirve es que digan que hay cosas firmadas que ya se cumplirán y se va a acabar a este paso la legislatura y esto no se completa. Y más allá de eso, el IVA. Que no paramos de decir que hay que bajar el IVA. Aunque en paralelo haya que subir impuestos directos a grandes rentas, a grandes empresas que tienen beneficios especialmente altos. Pero el IVA hay que bajarlo. Y el PSOE y Unidas Podemos también deberían decir si abogan por bajarlo o no, porque nos olvidemos de ello. Sobre todo Unidas Podemos que cuando estaba en la oposición decía que sí, que estaba por la labor de que cuando llegara el gobierno trabajaría para reducir el impacto del IVA en la electricidad. Ahora mismo, precio de la electricidad. En un día como hoy, Rubén Sánchez, ¿en qué nivel está? ¿Y en qué nivel suele estar? ¿En qué nivel está y en qué nivel suele estar a estas alturas del año? Pues seguimos en la tendencia del entorno de 14, 18, 30. 14 en hora valle, 18 en hora llana, 30 en hora punta, en la hora más cara. Ahora mismo, por ejemplo, es carísimo poner el aire acondicionado al que todos estamos obligados. Y a lo largo de los días 1 a 15 de junio hemos evaluado cuál ha sido la media de esa quincena. Y ha estado cerca de los 14 en hora valle, por encima de los 18 en horario llano y por encima de los 30 en horario punta. Si nos vamos a junio del año pasado, el precio medio, aquí no había horario, el precio medio, 11 céntimos con 31. O sea, ahora está en el horario menos caro, mucho más caro que hace un año. Y en el horario de precio más elevado, casi, casi el triple. Con lo que algo hay que hacer. Y el gobierno no puede decirnos que lo que podía hacer ya lo ha hecho y que nos tenemos que aguantar y que cambiemos hábitos porque no, no, la solución no es esa. Y el gobierno tiene mucha responsabilidad en lo que está ocurriendo porque son para ello ellos los que pueden tomar decisiones en relación a los márgenes de las eléctricas. ¿Y las eléctricas tienen algún tipo de responsabilidad también a lo que puedan hacer? Bueno, es que las eléctricas están para ganar lo máximo posible. No olvidemos que son expresas privadas por decisiones de peso de IPP de hace décadas. Nos quedamos sin Endesa, la pusimos en manos del gobierno italiano. Ahora son ellas las que sí les dejan, harán lo que puedan para inflar precios y ganar más dinero. Aquí no hay competencia. Hace ya unos cuantos años se nos prometió que la liberalización eléctrica iba a abaratar los precios, iba a traer competencia, servicios maravillosos. Y hoy lo que vemos son precios hinchados y fraudes en el sector. Nos mintieron con la liberalización y ningún gobierno ha querido enmendar hasta donde permita la Comisión Europea. Así que responsables máximas, por supuesto, las eléctricas, inflar los precios. Pero el gobierno tiene capacidad regulatoria para tocar el recibo algo a la baja. Yo no digo que nos vayan a poner una factura de 30 euros de media, pero desde luego estos 88, casi 90 euros son auténtica barbaridad y hay distintos ministerios con competencias como para intervenir aquí e intervenir rápido. Que no nos digan que tengamos paciencia y nos esperemos al final de la legislatura. Rubén Sancho, Consumidores de Facua, gracias por atendernos. Gracias, buenas tardes.